La avenida de la Constitución, la frontera, su segunda con la avenida de la Constitución Avenidas principales de Torrejón de Ardox Aquí Mauro nos trajo al Parque Europa Vamos a ver que está por allá Que encontramos interesante Esa es una chimba lo que nos vamos a encontrar porque Dicen que hay réplicas de todo lo que tiene Europa Vamos a ver que Encontramos Todo esto lo que nos vamos a encontrar La Torre Eiffel David Miguel Ángel, esta estatua Barco Vikingo Todo esto lo que nos vamos a encontrar aquí adentro ahorita Vamos a ver Que Nos espera allá adentro Aquí tenemos una réplica de la Puerta de Alcalá Todavía no he ido a la Puerta de Alcalá Y no sé qué tan grande será Pero Me dice el pana que está igual de grande O un poquito más pequeña Pero solo un poquito No sé qué gigante es este parque ¿Qué sabes de la Puerta de Alcalá? ¿Qué he escuchado de eso? ¿Qué he escuchado de la Puerta de Alcalá? ¿Por qué? ¿Por qué está esa puerta ahí? ¿O qué? No sé La verdad no sé la historia del monumento Esa que hay ahí en Yo tengo hambre En Madrid Aquí tenemos un monumento que existe en Bélgica Esta de las Esferas Esto está muy bonito No puedo ver cosa por cosa Porque se me iría toda la tarde noche aquí Un recorrido por encima Sin tanta explicación Pero la idea es que vean Que es muy agradable la vista Es Una chimba Diversión en grande para los niños Esto tiene de todo Hay que salir los niños A su recorrido Acá La venta de cosas son con máquinas Máquinas prendedoras Este otro monumento que también existe en Bélgica Aquí lo tenemos Aquí es el niño que está orinando Funtana de Trevi Vamos a verla acá Esa es la réplica de la de Torre Eiffel Sí Ya la vimos por allá en la torre La réplica de la Torre Eiffel Lleamos por allá Es una réplica de la fontana de Trevi Que está en Italia Estamos aquí parceros Es un hecho Vamos a dar la vuelta a la torre Miren lo que tenemos aquí atrás Miren lo que es esto gente La réplica En el Parque Europa Esa es la sensación de la noche Y lo que falta Que todavía no hemos llegado a donde vamos Nada Esto es España Sean bienvenidos oficialmente a España Bueno por aquí tenemos a David el Miguel Ángel Que está en Italia Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la foto? Tenemos el barco Viking hundiéndose Ragnalogbrot Quedó estancado en esta zona Barco Vikingo Tenemos las banderas vikingas Banderas nórdicas Bueno salimos un poquito más de Iluminación Y nada Seguimos Es muy bonito Algo de fauna Flora y fauna Aquí es Una chinda Bueno No están visitado España Porque es que es muy bonito Miren este pequeño parque Para el bebé patinador Quiero estar haciendo Mi bebé patinador En este momento Espero que se acuerde de mí Quien lo entendió Lo ha entendido ¿Cierto? Miren lo que vamos a pasar Por aquí en este momento El puente de Londres Miren lo que es esto Gente Miren lo que es esto ¡Gracias! El gran espectáculo de agua, luz y sonido. Demos un fuerte aplauso.